Si tú no vuelves, se secarán todos los mares Y esperaré sin ti, tapeado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos Y escucharé por si algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Si tú no vuelves, no habrá esperanza, no habrá nada Caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré No habrá vida, no habrá vida, no sé lo que haré Gracias por ver el video.